Saludos mi gente bella, bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy me encuentro en la tienda Kools. Por aquí les voy a estar enseñando algunos zapatos. Espero se lo disfruten y comenzamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. y 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